Saludos Luisito Zanabria por aquí, un saludo Cripton y Teixeira Norberto el Indio Rodríguez, cantante de Bob Valentín Saludando a Swing Antillano con Saoco Doña Bella, usted me fascina por ser tan hermosa, por ser tan divina Que a mí me provocan decir, oiga bien, un millón de cosas Díganme, Doña Tachita, Doña Bella, la miro y la miro Y a la verdad usted, me equipe el sentido Soy su enamorado, desde la vida Quiero ser su dueño, y hacerla feliz Doña Bella, Doquita Bella Doña Bella, Doquita Bella Doña Bella, de todas las damas Esta vecita, ninguna otra dama La puede igualar La más elegante, que veo en mi de aquí Como una autoridad, lo puedo decir Toquita Rita, Doña Bella La miro y la miro, y a la verdad usted Me equipe el sentido Parece usted un ángel Que va con el cielo Para encaminarme Por el camino bueno Doña Bella, Doquita Bella Doña Bella, Doquita Bella Será su cara, su pelo, su risa, su ritmo y cantar Lo que me gusta de ella Doña Bella, Doquita Bella Señora de las cuatro, esta más Yo quiero tenerla y dígame cómo se va Doña Bella, por eso yo Doña Bella Con mi cara de niño y mi juventud La voy a convencer y la voy a poner a gozar Doña Bella, Doquita Bella Esa doñita que va caminando Tiene su tumbado y me tiene enamorado Doña Bella, por eso yo Doña Bella Yo quiero tenerla Besarla, apretarla, pasarla y grande Mi cariño es mucho más Doña Bella, Doñita Bella Y así, sí Aquí la convenzo Yo voy a mí Chau, chau, chau Chau Un témo no Un témo no Ay, oígame, doñita de mi chancecito Que no, 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 no la voy a depraudar Un témo no Un témo no Un témo no Esa doñita que va caminando Esa doñita que va caminando Esa sensación de todo el barrio Si tú la vienes allá Un témo no Un témo no Un témo no Doña Suave que me está matando Que se hace acabando Con mi corazón Tú ya sabes bien Un témo no Un témo no Un témo no Arriba Un témo no Un témo no Esa es la doña que quiero tener a mi lado Y dame, 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 dame todo el cariño que nadie le adoró Enamorado, ilusionado me siento Un témo no Doña, déjeme tenerla contigo y darle mi cariño que nadie le adoró todo mi querer Y llévale a Puerto Rico gozando la salsa buena esta vez Un témo no Yo quiero darle mi cariño que nadie le adoró todo mi querer Za es la doña que nadie le adoró todo mi querer ¡Vamos!